Cuando pensamos en historias con tramas paranormales, podemos imaginar a muchos personajes que las pueden protagonizar. Personas normales, brujos, hechiceras, fantasmas, demonios y una larga lista que puede durar toda esta reseña. Pero algo que no imaginarías sería que unas mascotas puedan ser los personajes principales de un cómic así. Al principio cuando veas esta obra creerás que eres una broma, pero conforme avanza cada número te darás cuenta de lo magnífica que es. Beasts of Borden es un cómic creado por los artistas Evan Dorkin y Jill Thompson, en guión y arte respectivamente. Esta historia debutó en 2003, pero en esta reseña nos centraremos en su primer serie mensual de 4 números publicados en 2009, con el mismo equipo creativo en la editorial Dark Horse Comics. Una serie que desde un inicio recibió excelentes críticas y le ha valido que hasta el día de hoy se siga publicando muchos números especiales e historias cortas. Se dice que Evan Dorkin ideó esta historia cuando quería crear un cómic con temas paranormales. En un inicio quería hacer una historia de una casa encantada, pero más tarde lo cambiaría a una casa para perros encantada y finalmente terminaría creando todo el ambiente de Borden Hill, lugar en el que sucede todo lo extraño de la historia. Pero, ¿cómo es que un grupo de mascotas son los protagonistas? El título se centra en un equipo de animales inteligentes que investigan en eventos paranormales en su vecindario, Borden Hill, conformado por un grupo de perros y un gato. Nuestros héroes son los encargados de mantener a raya todas las cosas extrañas que suceden en este amigable lugar en el que sus habitantes no están ni enterados de lo loco que se llega a poner en las noches y algunos días. Sin hacer demasiado ruido, más que ladridos y maullidos, este peculiar grupo lucha contra entes paranormales, realizan hechizos y conjuros y a su vez nos regalan una gran historia que de seguro te sorprenderá. Sé que la trama no es muy llamativa que digamos, pero al final es un cómic excelente para pasar el rato y terminarás amándola. Beasts of Borden se presenta como algo que no habíamos visto y no habíamos pedido, pero quedamos gracias al cielo que existe porque así tenemos una magnífica obra que ha llamado la atención de lectores y críticos y creo que al final terminará atrapándote. En cuanto a las ilustraciones, J. Thompson ya era alguien que conocía gracias a su trabajo en Sandman, Something y Los Invisibles. Sin embargo, este para mí es el mejor de sus trabajos. Algo que me encanta de Thompson es que es muy buena creando escenarios y eso es algo que me encanta de sus participaciones en Swamp Thing. Pero hay algo en su diseño de personajes que no me terminaba de convencer y algo que me dejó claro en esta serie es que su fuerte es crear animales. Es muy buena dibujándolos y eso combinado con sus excelentes escenarios nos da como resultado algo muy agradable a la vista. Por ahora los dejo con el veredicto final. ¿El cual es? Esta es realmente una historia que me sorprendió por completo, ya que no esperaba encontrarme con una historia que me gustara tanto. Creo que causará el mismo efecto en ti, aunque ya arruiné un poco el factor sorpresa con la reseña. Es ideal para leer una historia con tintes paranormales y de terror, pero con un toque muy especial como personajes principales. Así que no pierdas más el tiempo y échale un ojo a esta obra. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte tus amigos frikis y dinos en los comentarios de que otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado de Borden Hill. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!